hola un saludo que seguimos con regreso al pasado recordando esos jueguecitos que vais dejando en los comentarios de cualquier sistema o plataforma sean por buenos viejos o lo que sea y bueno como siempre like suscribirse al canal y todo eso para enteraros de los vídeos que se van subiendo y si queréis contribuir colaborar a que este canal no desaparezca pues tenéis un botoncito que pone unirse en youtube y ahí pues podéis colaborar directamente pues eso mismo para que no desaparezca así que nada vamos a seguir como veis retroarch mesen y vamos con donkey gong 3 juego que me lo han marcado como deberes para hablar una especie de podcast en un directo así que nada vamos a verlo y de paso pues bueno pues entra dentro 1984 y vamos a ver esta es la tercera parte del de lo que viene siendo la saga donkey gong son juegos sido bastante viejunos yo creo que creo que había que vale vale no sé vale vale tiendes que aguantar por lo que parece no el personaje no tiene nada que ver con mario esto solamente toque con aquí somos un personaje random por lo que parece hombre es simpático ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ve? Esa sona... Cada vez se vuelve más, más, más difícil. Vale, yo creo que es suficiente. Tampoco es un juego que... ...se tenga que exprimir tanto. Me han dado una vida. Bueno, vamos a aprovecharla. Ah, he intentado apurar. Vale, pues esto ha sido Donkey Kong 3. Tercera parte, lo mismo, dos jugadores, pero no simultáneos. O creo yo. A ver, vamos a mirarlo. Jugador 1, vale, sí, efectivamente. Y misma mecánica, pero bueno, cambiando un poco el concepto. Entretenido, pero tampoco es una cosa de tirar cohetes, ¿vale? Sigue manteniéndose en la misma línea. El concepto es un poco más innovador y un poquito más complejo, diría yo. Pero bueno, interesante, interesante. Lo dejamos por aquí. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué os ha parecido el juego y todo eso. Si os gusta o no. Si dejasteis muchas horas de vicio y esas cositas. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.